¿Quieres experimentar el límite de la innovación, el buen poder? No busques más. Te presentamos el Ford Edge 2023. Equipado con tecnología de vanguardia y características de seguridad incomparables. Experimenta la comodidad de su espacioso interior y la emoción de su potente fuerza. Visita nuestro concesionario hoy mismo o CobraFord.com. El totalmente nuevo Ford Edge 2023. No solo es un viaje, es una aventura. CobraFord.com.